El corazón es un órgano muy fuerte y resistente, sin embargo problemas cardíacos provocan desde hipertensión arterial hasta paros cardíacos fulminantes. Por eso es importante darse cuenta que estos problemas se pueden prevenir sobre todo a temprana edad. Hoy te diremos cómo. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Hugo. Bienvenidos a esta comunidad comprometida en cuidar la salud. Hoy platicaremos de cuál es el camino para mantener un corazón sano para celebrar el Día Mundial del Corazón. Esto gracias a nuestro patrocinador Botícate, la medicina natural hasta tu hogar. En verdad, muchas gracias. El corazón trabaja día y noche sin descanso. Impulsa la sangre a todos los rincones del organismo para que todas las células reciban oxígeno y nutrientes. Su labor es tan importante que una falla, aunque sea simple, puede ser fatal. Quiere decir que las consecuencias que suelen presentarse van desde una hipertensión, donde el corazón realiza mayor esfuerzo, pasando por arritmias o insuficiencia hasta llegar a sufrir un ataque cardíaco. Mucho se habla de los clásicos hábitos en la alimentación y cuidado del cuerpo para mantener sano el corazón. Pero de lo que poco se habla es de que las emociones y estados de ánimo influyen de igual manera. Algunos especialistas han mencionado que la personalidad y el carácter influye de forma notable para presentar enfermedades cardíacas y varios estudios han demostrado que las personas que son excesivamente competitivas, inquietas, aprensivas con el tiempo y poco pacientes están más expuestas a presentar un ataque cardíaco que las personas que tienen una personalidad más tranquila y tolerante. De tal manera que mejorar nuestro carácter puede ayudar a reducir el riesgo de padecer trastornos del corazón. Ahora bien, por mucho que la ciencia avance, existen enfermedades, biotratamiento fundamental está en la prevención y en detectar a tiempo los factores que la desencadenan. Los trastornos del corazón entran en este grupo. Por otro lado, todos los minerales que requiere el cuerpo humano se encuentran en la tierra y en el agua que bebemos llegando a nuestro organismo por medio de los alimentos. Incluso, algunos investigadores han presentado pruebas que la deficiencia de algunos minerales como el magnesio provoca un riesgo alto de presentar problemas cardíacos. Incluso, un reporte de doctores de la ciudad de Nueva York señala del peligro que provoca la deficiencia de magnesio. Las principales causas de tener una deficiencia de magnesio se derivan de comer muchos alimentos procesados, la ingesta frecuente de bebidas alcohólicas, ayunos prolongados, enfermedades crónicas, problemas renales o una mala asimilación de nutrientes. Algo muy similar ocurre con el selenio, otro mineral indispensable para la salud del corazón. Se ha demostrado que en los países donde la tierra y el agua para beber son pobres en selenio presentan un alto porcentaje de ataques cardíacos. También el potasio juega un papel importante en la salud cardíaca. Su deficiencia provoca palpitaciones irregulares del corazón. Lo mejor es consumir alimentos que aportan minerales suficientes, por ejemplo, la sandía, el aguacate o las espinacas son ricos en potasio. Alimentos como la avena, el pepino o las nueces contienen gran cantidad de selenio y las almendras, las lentejas o los higos aportan cantidades suficientes de magnesio. La sugerencia es que los consideres dentro de tu alimentación porque la deficiencia de minerales que está asociada a los problemas cardíacos sigue en aumento, provocando importantes repercusiones en la salud del corazón. Si de pronto se te complica consumir estos alimentos, puedes conseguirlos y tomarlos como complemento nutricional. Es una manera práctica e inteligente de proporcionar a tu cuerpo lo que necesita para funcionar adecuadamente. Te propongo que empieces con uno. Elige magnesio, selenio o potasio. Además, regálate cinco minutos de relajación todos los días y verás y verás cómo tu corazón rejuvenece. Toca en tus manos. Te dejamos en el blog una infografía de nuestras recomendaciones para cuidar el corazón. Me despido. Mi nombre es Víctor Hugo. Nos vemos muy pronto porque me voy a regalar mis cinco minutos de relajación del día de hoy. Hasta la próxima. Chao.